Rodrigo Chávez es el presidente electo de Costa Rica y celebró este lunes lo que considera una revolución tras ganar los comicios de segunda ronda el domingo y prometió acercarse a la posición con la que deberá trabajar para alcanzar acuerdos en un congreso fragmentado. Hubo una revolución en Costa Rica el 3 de abril y eso no es una exageración, es verdaderamente una revolución histórica, es algo que no ha pasado antes y que cambia fundamentalmente la naturaleza de lo que va a ser el Poder Ejecutivo en los próximos cuatro años. Chávez del joven partido Progreso Social Democrático insistió en que hubo una revolución pacífica en el marco de la democracia que responde a un clamor popular por un cambio en la manera de gobernar Costa Rica. A pesar de su victoria, Chávez deberá gobernar con apenas 10 diputados de los 57 que integran el Poder Legislativo, lo que le obligará a negociar con las restantes cinco fuerzas representadas, entre ellas la bancada del PLN, que será la más grande con 19 diputados. Chávez aseguró que mantendrá los valores democráticos y de libertad que caracterizan la política exterior costarricense y que si hay que romper relaciones diplomáticas por razones de mérito, la romperá.